Dune se convirtió en uno de los proyectos del cine más esperados en medio de la pandemia y aunque hubo varios retrasos, esto no impidió que siempre estuviéramos hablando de la película. Por eso te queremos dejar algunos datos importantes de lo que debes saber antes de ver Dune en live action. La cinta cuenta con un gran elenco que seguramente disfrutarás cuando lo veas. Este incluye a Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Javier Bardem y el mismísimo Aquaman. Dune es el primer libro de la saga escrita por Frank Herbert, considerada en 2003 la novela de ciencia ficción más vendida al mundo. La primera adaptación a la gran pantalla fue escrita por Alejandro Jodorowsky, artista y cineasta chileno-francés. Esta versión pretendía incluir actores como Brontis Jodorowsky, Salvador Dalí, Mick Jagger y Orson West. ¡Qué buen reparto! Eso sí, un poco ambicioso. Además, parte de la banda sonora estaría a cargo de Pink Floyd. Bien dicen por ahí, hazlo a lo grande o no lo hagas. Pero esta adaptación se convirtió en un proyecto codicioso con una película de casi 14 horas de duración y un presupuesto imposible de solventar. Por esta razón, no se pudo llevar a cabo. En 1984, Dune vio la luz en la gran pantalla cuando se produjo la adaptación al cine más famosa y recordada hasta el momento, la cual fue escrita y dirigida por David Lynch. Aunque no tuvo buenas críticas en su época y se consideró como un fracaso, en la actualidad se ha convertido en una película de culto entre los fanáticos de la ciencia ficción. Ha influenciado algunas de las historias más famosas del siglo XX. En el caso de George Lucas, él ha mencionado que la obra hizo parte de la lista de influencias en la que se inspiró para crear Star Wars. En 1992 se lanzó con gran éxito el primer videojuego Dune, desarrollado por Cryo y publicado por Virgin Games. También estuvo en la televisión con la miniserie Dune de Sci-Fi Channel en el año 2000 y en el 2013 se produjo su continuación. Ahora que conoces un poco más sobre esta cautivadora historia, prepárate a disfrutar de la adaptación a la gran pantalla de la que se ha considerado la película de ciencia ficción más esperada durante años. ¿Qué es lo que más te emociona de esta película? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios, donde te estaremos leyendo.